Hola, le llamo de su compañía de telefonía móvil. Oh, vaya. Yo esperaba esa llamada a la acción, que me hiciera salir de este futil mundo gobernado por la rutina, la desazón y la desesperanza. Esa llamada que te transportase a un mundo de ilusión, alegría y anhelos cumplidos. Pues yo soy de su compañía. Pero le podemos ofrecer la tarifa aventura. ¡Guau! Un sinfín de emociones.